Saludamos rápido a Pamela Ríos y le agradecemos infinitamente. Nos vamos a Perú directamente para una tierra que está realmente muy contenta, con mucha alegría por esta clasificación al repechaje. Querida Pamela, Javier es mi nombre. ¿Cómo estás? Buenas tardes para ti. Buenas tardes Javier, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero, vemos una sonrisa en tu rostro y hoy lo charlamos con colegas tuyos. Es así, ¿no? Evidentemente el pueblo peruano muy contento por esto y porque, bueno, otra vez el repechaje está asegurado, ¿no? Sí, efectivamente. Ayer el Estadio Nacional fue realmente una fiesta repleto. Aparte de los hinchas que estuvieron afuera desde el día previo, además, acompañando al equipo en el banderazo que se realizó en el hotel con más de 3.000 o 4.000 personas aproximadamente. En realidad, hoy muy gustosos todos. El día amaneció totalmente distinto luego de la victoria de ayer que la gente se quedó en el Estadio Nacional a esperar a que salga el bus. Los acompañaron, igualmente en Miraflores. Así que el ambiente es, de verdad, muy bonito. Ahora queda esperar hasta el repechaje, conocer directamente al rival, conocer también, saber dónde finalmente se va a jugar, porque es algo que todavía está en duda. Indudablemente. Bueno, no sé, hablar de la figura de Gareca es un poco sobreabundante, pero ¿cómo lo ves a Ricardo y su cuerpo técnico? Porque da la impresión que es una figura que excede ampliamente ya a los futbolísticos por su carácter, por sus formas. ¿Qué tenés para decir de Ricardo Gareca en ese aspecto? Sí, efectivamente. De hecho, ahora una de las preguntas que se hacen todos los hinchas, que se hace todo el público en general, es que va a pasar con Ricardo Gareca después del Mundial, ¿no? Lo que ha venido a hacer acá con el Perú, como tú lo mencionas, Javier, excede incluso, aparte incluso de las cosas que tengan que ver con el fútbol, ¿no? Ya es considerado un ídolo, muchas veces ha salido a hablar, a decir cosas que nada tienen que ver directamente con la selección y es un líder de opinión acá en nuestro país como tal. Es considerado como tal. Ahora, queda ver qué es lo que va a pasar también después del Mundial, ¿no? Porque si bien Ricardo Gareca automáticamente con esta clasificación al repechaje, su contrato se renueva post-mundial en caso se dé la clasificación, de todas maneras existe ya la preocupación qué va a pasar después, porque evidentemente, luego de haber conseguido estos logros, porque son dos ya consecutivos, dos, clasificación al repechaje, nadie quiere obviamente que se vaya porque el proceso que él ha hecho de cambiar el fútbol, no solamente hablando de la selección mayor, sino también de lo que se viene trabajando en menores, cambió todo el sistema con los propios futbolistas, ahora tienen mayor seguimiento, implementó muchísimas cosas que anteriormente no habían y que se ha visto finalmente en resultados, ¿no? Entonces, esperemos que se quede. De mi parte, me gustaría que todavía se quede un proceso más, pero ya queda en manos del profesor Ricardo Gareca. Indudablemente. Si uno considera, bueno, que por ahí los últimos partidos, el triunfo en Barranquilla fue, bueno, prácticamente gran porcentaje de esta clasificación en el repechaje, pero por otro lado vemos que fue un comienzo muy malo de la selección. ¿Dónde pensás que estuvo el punto de quiebre para, bueno, ya mejorar y verse con posibilidades de clasificar? Sí, correcto. Como lo mencionas, no hay por qué dejar de lado también las cosas negativas que hubo durante todo este proceso. En ocho oportunidades llegó a estar la selección peruana incluso en los últimos lugares. Entonces, ha logrado sacar, digamos, a Perú de ahí, colocarlo en un quinto lugar y realmente de aplaudir. Desde mi punto de vista, el punto de quiebre se da en Ecuador, el partido que se juega en Quito, antes incluso de la Copa América. Ese partido creo yo que fue bastante clave porque le cambió el chip a los jugadores y les hizo sentir también, ¿no?, de que sí se podrían lograr grandes cosas. Luego llega la Copa América, que se llega también a instancias finales. No se logra tal vez estar en la final, que era el objetivo de todos, pero sí se ve una buena participación, se puede ver nuevos jugadores. Se consolida a Gianluca Lapadula, se consolida a Sergio Peña, también Marcos López, Alexander Callens. Entonces, creo que eso nos permitió, luego, seguir avanzando también en eliminatorias. De ahí hacia adelante, si bien ha habido algunos bajones, creo que los resultados han sido bastante favorables. Y definitivamente, hablando ya de los últimos partidos, la victoria en Barratilla fue clave. Creo que si no se lograba ya, definitivamente nos hubiésemos ahorita en la fecha. Claro. Pensemos, Pamela, que hay varias generaciones que, bueno, no pudieron ver ningún Mundial o que lo vieron ya de grandes. Así que, bueno, imaginamos que las generaciones chicas que pueden ver dos Mundiales consecutivos, debe haber un amor para con la selección, bueno, que trabacien de las camisetas de, bueno, no sé, de los propios Arensa Lime, Sporting Cristal, Universitario, de los que sea. ¿Cómo está el hincha con la selección de Perú? Sí, correctamente. De hecho, ayer justo saliendo del estadio, me encontraba con un grupo de estudiantes, gente que recién estaba entre los 18 y 17 años, que habían ido a apoyar a la selección y ellos recuerdos bonitos nada más tienen del equipo, ¿no? Porque, claro, no han tenido, digamos, ese periodo de 36 años en el que la selección solo daba malos resultados, que no se podía ni siquiera pensar o soñar en una clasificación. Y ahora verlo dos veces de forma consecutiva es realmente muy esperanzador con lo que se viene, ¿no? Indudablemente. Bueno, lo último, Pamela, rival. Es cierto que está Australia, los Emiratos Árbes, para decir que es Australia el favorito. ¿Qué puedes contar o qué puedes decir de cada uno de ellos? Sí, correcto. Más allá de eso, quería justamente mencionarte, bueno, el día de mañana ya va a haber un congreso en la FIFA donde se va a determinar si es que finalmente el repechaje se va a jugar o no se va a jugar en Qatar. Ahora, está yendo allá el presidente de la Federación Peruana de Fútbol porque justamente una de las propuestas o una de las cosas que se va a buscar pelear es que no sea en Qatar, sino que se pueda jugar o bien en Europa o hacerlo ida y vuelta, ¿no? A doble partido y que ahí sí se puedan respetar las sedes, las localías de ambos equipos. Entonces, obviamente para Perú se espera que se pueda dar eso en el mejor escenario o en el segundo lugar que se pueda jugar en Europa. En España sería lo ideal considerando también la cantidad de peruanos que de ahí hay que se puedan acceder, aunque indudablemente van a haber hinchas que van a viajar acá desde Lima, sea en Qatar, sea en Europa, porque bueno, ya se conoce cómo es linchada peruana, son muchos de querer seguir, ¿no? Australia es el favorito, es cierto, no va a estar fácil, de hecho la selección, el comando técnico ya está tratando de programar partidos amistosos, todavía se mantiene la fecha FIFA a fines de mayo, entonces por ahí hay la posibilidad, en primera instancia, que Perú pueda viajar a Estados Unidos a jugar algunos partidos de práctica, si es que se mantiene la localía en Qatar, va a ser muy favorable poder bajar a Estados Unidos por el tema del clima, ¿no? Para que se puedan ir acostumbrando la selección peruana a las altas temperaturas que va a vivir en Qatar. Tal vez si se juega en España, no tanto considerando que en la época de junio recién están entrando a verano, pero de todas maneras el sistema de aclimatización ya se está trabajando dentro del comando técnico. Si no se dan esos amistosos en Estados Unidos, se dan en Europa, pero ya se están programando, ya se está viendo con quienes también se van a poder jugar. Pamela, qué lujo escucharte, mil gracias a tus órdenes y bueno, gracias por tu tiempo. No, listo, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bien, es Pamela Ríos de ESP en Perú, charlando con nosotros y bueno, cómo ve, cómo vive, cómo siente el hinche peru este momento. Pensemos que aquellos que hoy tienen treinta y tantos, los que tienen más, por supuesto, y bueno, poco menos también, no habían visto la selección peruana en ninguna Copa del Mundo y lo que fue Boscú y lo que eran las selecciones, perdón, las sedes rusas, llena de hinchas peruanos, uno de los países que más tickets compró. Y bueno, había ciertas cuestiones o condicionamiento que el país estaba en condiciones, la gran mayoría de poder hacerlo, pero con un sacrificio enorme viajando y copando realmente gran parte del territorio ruso. Si hay clasificación, indudablemente que lo va a hacer y de igual manera en Catar. Así que bueno, siempre creo que hay una buena afinidad entre Argentina y Perú y un buen sentimiento de confraternidad. Esperemos que pueda ser, es fundamentalmente también por el Tigre Garek y toda su gente de equipo de trabajo, una nueva clasificación a una Copa del Mundo como lo fue en 1978, como lo fue en 1982, no así en el 74, pero así en el 70, con esa generación bárbara de futbolistas peruanos en aquel momento. Hacemos la pausa, ya venimos para el cierre. ¡Gracias!